Hola gente quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el vídeo para que más gente pueda ver mis vídeos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía yo solo lo traduzco. Capítulo 37. CH2-6-0-37. ¿Qué harás hoy? Takuma levantó la cabeza hacia sus tres compañeros migrantes, quienes los miraban con miradas curiosas, o dudosas. ¿Entrenamiento para la práctica de caminar por los árboles? Dijo Takuma, su tono torcido al final. Era el segundo día después de que Yoshio ajustara su regimiento de entrenamiento para agregar una hora y media de caminata entre árboles, lo que hicieron en una pared. Tiene práctica en el nombre, ya sabes, dijo ahí entre comillas. Es el ejercicio de entrenamiento para mejorar nuestro control de los chakras y caminar sobre cualquier superficie, la gente no entrena para un ejercicio de entrenamiento. Eso no tiene sentido. Takuma levantó un dedo y dijo. En realidad, eso no es cierto. A las personas que no pueden hacer flexiones, se les puede enseñar a hacer el movimiento de flexiones contra la pared plana, luego en un ligero ángulo, luego en el suelo con las rodillas dobladas. Básicamente, hacer progresiones incrementales hasta las flexiones reales. Funciona con muchos ejercicios. Estoy haciendo lo mismo aquí. Eso no es lo mismo. Lo que mencionaste está aumentando la dificultad, Nenro notó que Ai cruzó el brazo y dio un paso adelante, su expresión se volvió más aguda. Intervino colocando su brazo entre Takuma y Ai. Lo que Ai está tratando de decir es si el entrenamiento para trepar a los árboles implicará algo de escalada real. Preguntó Nenro. ¿Eh? Subí ayer. Llegué a la cima y bajé, Takuma se había raspado gravemente la mano por tanto resbalarse y arrastrar sus manos contra el concreto granulado. Nada que el tipo turbio no pudiera arreglar, pero aún así era bastante doloroso después de una hora. Y medio de arrastrar la mano contra el duro cemento. Con piernas, tonto, dijo la chica del grupo, normalmente cursi. Nenro frotó la parte superior de la cabeza de Ai, aplastando un poco su cuello. Le dijo a Takuma, ayer hiciste algo muy diferente y de alguna manera completaste el desafío que tenías en tus manos. Fue sorprendente. Así que cuando te vimos haciendo otra cosa otra vez, nos interesamos. ¿Tal vez nos ayudaría a completar el desafío más rápido? Enséñanos. La voz de Masaki a corta distancia hizo temblar los oídos del otro. Takuma se encogió de hombros. No tuvo reparos en decírselo. Eran sus compañeros de equipo y, si quería ganar los puntos de la misión, necesitaba que su equipo fuera el primero en completar el desafío. Está bien, entonces escucha, ayer después del entrenamiento, espera, déjame buscar a Taro. Interrumpió Ai y salió corriendo a buscar a su último compañero de equipo. Regresó con Taro a cuestas, quien agitaba sus extremidades frenéticamente mientras lo arrastraban por el suelo. Masaki echó la cabeza hacia atrás riéndose. Nenro suspiró y sacudió la cabeza. Podrías haberle pedido cortesmente que viniera contigo, dijo. Hice. No, no lo hiciste, mujer salvaje. Taro levantó su protesta. Te lo pregunté una vez, pero empezaste a quejarte. No quería perder el tiempo porque sabía que no tendría fin. Solo tenemos 90 minutos de práctica para este ejercicio. No me dejaste otra opción. ¿No hay elección? No hay elección. Tú, Takuma no necesitó escuchar más para decidir que estaba del lado de Ai. En las pocas semanas de trabajo en estrecha colaboración con Taro, y lo que sabía del tiempo anterior, Takuma supo que no había nadie más vago que su ex compañero de clase. Taro era la encarnación del vago. No se relajó ni completó las tareas que se le asignaron. Solo pisó la delgada cuerda simplemente haciendo lo mínimo para salir adelante sin meterse en problemas. Y era muy bueno en eso. Muy bien, ambos peleen más tarde, Takuma aplaudió para llamar su atención. Ya os hablé ayer de la escalada con las manos pegajosas. En el momento en que regresó de su exitosa escalada, todos le preguntaron lo que estaba haciendo. Había sido educado y contó la esencia de su enfoque para no quemar ningún puente con el grupo porque, aunque estaban separados en equipos, pasaban gran parte del tiempo junto con el grupo. Luego, llevó a su grupo aparte para compartir algunos detalles. Sin embargo, nadie había probado el método de escalada con las manos pegajosas, ni siquiera sus compañeros de equipo. No los culpó. Técnicamente era el que tenía el menor progreso. Hoy estoy haciendo una versión más sencilla de la práctica de trepar a los árboles, continuó Takuma. Como en el ejemplo de las flexiones, ahí frunció el ceño, estoy haciendo lo que ustedes hacen, pero en una superficie menos complicada, que es un terreno plano, señaló hacia abajo. Todavía tenía que escalar la pared, usando el estilo estándar de caminar entre árboles. En cambio, después de pensarlo durante un día, se le ocurrió otro paso para hacer que el progreso fuera lo menos doloroso posible. Al caminar sobre el suelo, puedes tomarte tu tiempo para aplicar el agarre con chakra, eliminando la complejidad que viene con una superficie vertical, dijo Taro, quien todavía estaba en el suelo, mientras miraba los pies de Takuma con su las cejas se fruncieron ligeramente. No tienes que preocuparte por caer al suelo mientras regulas el chakra entre tus plantas al dar un paso hacia adelante. Exactamente. Takuma señaló a Taro ya que ese era precisamente el cuir de la versión más simple. Puedo hacerlo lentamente ya que la gravedad no tiene hambre de tirarme de regreso al suelo como decía el dicho, lo que sube eventualmente baja y puedo hacerlo tan lento como quiera mientras todos los demás lo intentan. Para correr. Continuó y señaló sus pies. Estoy tratando de hacer que cada paso se adhiera al suelo sin, esto, sucede. Takuma empujó el chakra hasta la planta de su pie delantero. La capa superior del suelo estalló bajo su pie y, al mismo tiempo, fue arrojado al suelo, incapaz de mantener ninguna apariencia de equilibrio. Se sentó con un gemido. La sensación de ser rechazado era molesta. Este ejercicio es perfecto para tener una idea de cómo se distribuye el peso y la fuerza entre las dos piernas mientras caminas. Si puedes hacerlo en el suelo, te resultará infinitamente más fácil hacerlo en las paredes más empinadas. Tiene sentido, asintió Taro. Bien. Takuma sonrió. Comience con ambos pies pegados al suelo, luego suelte un pie y levántelo mientras ajusta el chakra para el aumento de peso en el pie trasero. Plante el antepie en el suelo, asegúrelo con chakra y solo suelte el pie trasero cuando haya afirmado el agarre en el antepie, y luego repetir el proceso. Intentémoslo, dijo Ai. Nenro y Masaaki rápidamente estuvieron de acuerdo. Todos optaron por hacer la caminata por el suelo sin intentar escalar con la mano como Takuma. Nenro incluso dijo que hacerlo directamente con los pies tenía más sentido y que involucrar las manos parecía un paso adicional innecesario. Takuma no estuvo de acuerdo, pero tampoco discutió. ¿Quién era él para decirles cómo hacer las cosas? El ejercicio de las manos funcionó con él. ¿Quién sabe si funcionaría para todos? Eh. ¿A dónde vas? Masaaki llamó cuando notó que Taro se alejaba. Todos miraron para ver a Taro regresando a su lugar original. De vuelta a la pared, Taro apuntó su barbilla hacia la alta estructura de concreto. ¿No estás haciéndolo de Takuma? No, ustedes sigan adelante. Yo seguiré el método normal, dijo Taro. ¿Qué demonios? Masaaki frunció el ceño pesadamente, sonando molesto y confundido. ¿No dijiste que Takuma tenía sentido? ¿Por qué no lo haces entonces? Taro se detuvo y se volvió. Parecía desinteresado en la conversación con los ojos entrecerrados y las manos metidas en los bolsillos del pantalón. Dije que tenía sentido, pero nunca dije que fuera correcto, ¿eh? Nadie ha probado el enfoque de Takuma antes. ¿Demonios? Ni siquiera él mismo lo ha probado antes. Se le ocurrió después de la sesión de ayer, ¿quién sabe si funcionaría? La lógica tenía sentido, pero muchas cosas tienen sentido. En la superficie, pero no todos realmente funcionan. Prefiero probar un enfoque que todos saben que funciona que intentar algo ideado por un genio novato con menos de un día de reflexión. Taro miró a Takuma. No te ofendas, pero considerando tu desempeño pasado, ambos sabemos que no eres exactamente confiable con respecto a estas cosas. ¿Tú? ¿Cómo puedes decir eso? Masaaki parecía molesto pero parecía más confundido. Incluso Nenro y Ai parecían incómodos con la confrontación. Todos, no peleemos, dio un paso adelante Nenro, el mediador en cualquier conflicto en el equipo y el grupo, hablemos de ello pacíficamente. Tiene razón, dijo Takuma de repente. El trío lo miró sorprendido. Todo lo que dijo Taro es correcto. No sabemos que también mi progreso en el terreno se traduciría en la pared. Incluso si funciona, ¿quién puede decir que vale la pena desde el punto de vista del tiempo? ¿Qué pasaría si simplemente lo pusiéramos en práctica? La pared de principio a fin es más rápida que mi enfoque de dificultad cada vez mayor. Le molesto. Las palabras de Taro sobre su confiabilidad tocaron un lugar que no quería admitir herido. Puede que esté en el mismo rango que todos sus compañeros en el entrenamiento básico, pero su reputación sigue siendo la misma. Taro todavía era Takuma, el genin que había fracasado en dos intentos de graduación, el genin que a pesar de ser un graduado de la academia shinobi de Konoha no tuvo la oportunidad de probar contra un honin, la misma persona que había perdido todas las peleas menos una, el genin que apenas se había convertido en genin novato, todavía era todas esas cosas, ninguna de ellas había desaparecido. Takuma apretó el puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos y miró a Taro. Aún así, continuaré con mi enfoque, afirmó. Tú lo haces, Taro se encogió de hombros antes de alejarse. Takuma cerró los ojos por un momento para calmar sus emociones antes de abrirlos para mirar sus pies. Takuma convocó las dos energías en su cuerpo y las fusionó para crear chakra que fluyó desde sus pies hasta la parte más alejada, las plantas de sus pies. Oye, Takuma, miró a Nenro e hizo una mueca cuando el chakra que llegó a sus pies no creó un agarre lo suficientemente fuerte y se apagó. Sí, suspiró. Creo que vamos por la ruta normal, dijo Nenro con los labios fruncidos. Su encanto brillante y confiado parecía aburrido en el momento en que coincidía con los ojos de Takuma. Takuma asintió. ¿Quién era él para decirles cómo hacer las cosas? Nenro se alejó con Ai, quien parecía arrepentida mientras seguía a su novio. Masaaki parecía en conflicto mientras miraba entre Takuma, Nenro y Ai. Al final, caminó detrás de sus amigos de la academia con la cabeza agacha como si fuera culpable. Takuma miró sus pies y trató de moldear chakra, pero una sensación de vacío lo detuvo. Sabía lo que era. Lo había sentido mucho durante el año pasado. Estaba acostumbrado. No debería haberle molestado. Pero ¿quién iba a saber que después de unas semanas en compañía de un equipo con el que pasaba la mayor parte de sus días, volver a estar solo le dolería tanto? No pierdas el tiempo, dijo una voz, recuerda que estás tratando de hacerte más fuerte para sobrevivir, para prosperar. No puedes perder el tiempo preocupándote por los demás cuando sabes cómo es este mundo y lo que está por venir. Él estaba en lo correcto. Takuma no tuvo tiempo que perder. No tenía talentos especiales en los que confiar ni un clan que lo apoyara. Necesitaba hacerlo solo y solo había una manera de lograr sus objetivos. Trabajar más que los demás y mejor que los demás. Solo tú puedes garantizar tu éxito, y así moldeó su chakra. Capítulo 38 CH2-7-038 Yoshio estiró las piernas mientras se levantaba de su silla exterior y se guardaba en el bolsillo el pergamino en el que estaba trabajando. Mantener la práctica de caminar entre los árboles al final de cada sesión de entrenamiento funcionó muy bien para él. Obtuvo una hora de tiempo libre que utilizó para completar el trabajo además de entrenar a los mocosos, lo que le permitió terminar el día inmediatamente después de terminar el entrenamiento. Como estaba previsto, ya había completado el trabajo del día. Durante los últimos 30 minutos, observaba a su grupo para medir su progreso. Tejió los sellos manuales para el Body Flicker Huxu, Shunshin no Huxu, y un momento después, estaba al otro lado de la pared, en un lugar alejado de sus genins, para que no lo notaran. Incluso si hubieran adivinado cuando terminó el entrenamiento, 30 minutos fue tiempo suficiente para observar los escondidos y ver si realmente estaban trabajando o simplemente fingiendo en los últimos momentos. Fue un verdadero problema. Yoshio sabía que era porque lo había hecho cuando era un genin, aunque estaba en una celda de tres hombres liderada por Honin. Su sensei se había enterado y le dio un grito en el suelo. No veía ninguna razón por la que su genin debería ser diferente. Ya era el cuarto día después del anuncio de su práctica de trepar a los árboles. Yoshio esperaba que la mayoría, si no todos, pudieran adquirir una competencia decente al final de la tercera semana, suficiente para escalar hacia arriba y hacia abajo por la pared. Sin embargo, esperaba que aquellos más eficientes con su chakra y aquellos de los clanes Shinobi comenzaran a hacer un progreso significativo al final de la primera semana. Después de eso, les tomaría de tres a cinco días completar el ejercicio. Generalmente, los niños sin clan compadre Shinobi seguían poco después y terminaban al final de la segunda semana con uno o dos días de margen. Los restos completarían el suyo en la tercera semana. Veamos cuánto han mejorado hoy. Yoshio sacó una pequeña libreta en la que había anotado la altura máxima de todos desde ayer. Caminar sobre los árboles mejoró gradual pero consistentemente hasta el momento en que el sentido entró en acción, y luego fue fácil mejorarlo a un nivel decente. Su grupo todavía se encontraba en la etapa de progreso gradual. Revisó los equipos uno por uno y, como era de esperar, parecían seguir las normas. A los niños del clan les iba bien, aquellos con ascendencia Shinobi parecían estar compitiendo y los nacidos en civiles parecían seguir bien su propio ritmo. Yoshio llegó al último equipo, el equipo, cinco. Sus ojos primero se dirigieron al líder del grupo, el chico bonito Nemro. El niño tenía talento, a pesar de que era un recluta de fuera de Konoha, y no de una de las ciudades principales que tenía academias respetables, sino de una academia de un pueblo pequeño, Nemro estaba compitiendo con algunos de los niños del clan. Su conjunto de habilidades era equilibrado y refinado, lo que significaba que tendría muchas opciones en el futuro. A Yoshio le gustaba. Trabajó lo suficientemente duro, sabía cómo comunicarse con los demás y era muy querido. Si las cartas se jugaban bien, podía haber un Chunin potencial en ciernes. La posición Chunin tradicionalmente valoraba el liderazgo más que cualquier otra cosa y el carisma natural del niño haría maravillas en ese sentido. Después de anotar el progreso, Yoshio pasó ahí, la chica del mismo pueblo que Nemro. Si fuera honesto, ella tenía muchas cosas que podría mejorar. Ahí podía realizar las habilidades generales de genin novato aprendidas en la academia también como cualquier otra persona, pero podrían elevarse a otro nivel si pulía sus conceptos básicos. Decidió presionarla más durante los ejercicios y obligarla a mejorar. Sorprendentemente, ahí estaba más alto en la pared que incluso Nemro. Su control de chakra parecía ser excelente, las chicas tendían a ser mejores en el control de chakra, pero lo estaba haciendo fenomenal. Yoshio tomó nota de la observación para su informe de fin de entrenamiento básico que necesitaba formular para el consejero. Esperaba ver si ella sería una de las primeras en completar el desafío. Entonces llegó el momento del tercer mocoso de la misma academia. Yoshio se enorgullecía de su responsabilidad como instructor y había derribado a muchos genin para mejorar en su carrera. Pero Masaki era una de esas galletas duras que tenía una fuerza mental super o era densa como un ladrillo porque el chico no se desmoronaba ni un poquito. Yoshio había tratado de hacer que el chico fuera un poco más serio o al menos mostrara una apariencia seria, pero el chico estaba aparentemente tan jovial como cuando llegó. Al mismo tiempo, le agradaban las personas del tipo de Masaki. Eran sencillas y directas y, en general, resultaban ser personas agradables, y le gustaba trabajar con gente agradable. Además, el niño podía golpear fuerte, nadie en su grupo golpeaba tan fuerte como Masaki. El niño habría llegado lejos si hubiera nacido Akimichi. El siguiente le dio a Yoshio algunos dolores de cabeza. A lo largo de su carrera, había aprendido que eran los perezosos pero inteligentes los que obtenían buenos resultados. Si fueran el tipo correcto de pereza, actuarían y elegirían opciones que les facilitarían el tiempo. Y ellos fueron los tipos que terminaron en importantes posiciones de liderazgo. Pero el entrenamiento básico era su dominio, a Yoshio no le importaba la pereza, ya fuera del tipo correcto o incorrecto. Quería que todos trabajaran hasta los huesos para poder decir que habían hecho todo lo que podían. Pero el maldito mocoso hizo lo suficiente para evitar su bastón. Yoshio vio un potencial que podía superar, pero se detuvo porque el mocoso estaba siendo tramposo. Lo atraparé, pensó Yoshio. Había planes para el futuro que obligarían a Taro a actuar con más iniciativa. Ahora, ¿cómo está el niño raro hoy? Los ojos de Yoshio se dirigieron al último miembro del equipo. A Yoshio no le importaba qué método usaran, siempre y cuando hicieran el trabajo, por lo que ignoró el enfoque poco ortodoxo de Takuma e incluso lo miró con interés. Pero habían pasado dos días desde que Takuma había hecho algo más que pasear por el campo. Yoshio no era tonto y vio lo que Takuma estaba tratando de hacer desde los lugares ampliados esparcidos por donde Takuma practicaba. Sin embargo, Takuma no había mostrado ningún progreso real, lo cual era preocupante. Cada día en el entrenamiento básico fue precioso. Había mucho que aprender, pero no suficiente tiempo para dominarlo. El genin ya tenía cinco años de entrenamiento. El estado ya no podía mantenerlos entrenando. Cuanto más tiempo pasara Takuma sin mostrar nada en la pared, menos tiempo tendría para alcanzar a los demás. Debería hablar con él hoy, o debería darle un día más, estaba pensando Yoshio cuando vio a Takuma caminar hacia la pared. ¿Takuma iba a intentar escalar la pared? Takuma caminó hacia la pared y la tocó durante unos segundos antes de alejarse unos pasos de ella. Él va a correr, Yoshio se dio cuenta. Y eso lo hizo Takuma. Corrió hacia la pared y puso un pie en la pared, luego el segundo. Se inclinó hacia adelante mientras empujaba sus pies contra la pared, y rápidamente siguió el primer paso, luego el segundo, tercero y cuarto, antes de que de repente girara todo su cuerpo para mirar hacia un lado y se detuviera patinando. Pero Takuma no cayó. Estaba perfectamente perpendicular a la pared con los pies firmemente plantados en la superficie vertical. Yoshio se acercó. Ninguno de sus otros genin había podido detenerse en la pared. Subirían apresuradamente hasta no poder más, no, se equivocó. Takuma había podido mantenerse en la pared, solo que era con sus manos. Los otros 24 pares de ojos genin ahora también miraban a Takuma. Yoshio podía sentir sus pensamientos ahora mismo. El chico raro había sido capaz de hacer algo que ninguno de ellos podía hacer todavía. Bien hecho, pensó Yoshio. Takuma había mostrado avances, avances sustanciales, y eso era suficiente. Yoshio estaba a punto de marcar el progreso de Takuma cuando giró sus pies boca arriba junto con todo su cuerpo. No podría haber estado más claro lo que quería hacer, pero antes de que Yoshio pudiera siquiera levantar la vista de su pequeño cuaderno para completar el pensamiento, Takuma se había marchado. Él corrió. Un paso a la vez, Takuma corrió por la pared con víctores desde el suelo. Toda la pared estaba vacía, excepto la única persona que continuó escalando la pared sin manos. Un metro, dos, tres, cinco, diez. Takuma ya había cruzado tres cuartos de la distancia cuando sus pies patinaron. El agarre del chakra desapareció en un instante y Takuma perdió el equilibrio. Tan cerca, Yoshio entrecerró los ojos. Por un momento, pensó que Takuma llegaría a la cima de una sola vez, pero parecía que estaba deseando demasiado. Sin embargo, esto fue suficiente, más que suficiente. La actuación de Takuma encendería el fuego entre él e incluso otros grupos y los haría ponerse al día. Al perder el agarre, comenzó la caída y Takuma comenzó a caer en picado. Pero de la nada, Takuma golpeó la pared con sus manos enguantadas mientras se deslizaba hacia abajo. Al momento siguiente, la suela debajo de la punta de sus botas Shinobi patinaba contra la pared. Fue como si alguien redujera la velocidad de reproducción de Takuma mientras su caída se desaceleraba hasta que estuvo a mitad de camino a través de la pared con la punta de los dedos de las manos y los pies atándolo a la superficie. Takuma movió sus pies hasta que las plantas de sus pies estuvieron completamente presionadas contra la superficie. Luego, lentamente soltó su mano de la superficie y lo enderezó, por un momento, se agitó, provocando jadeos de la audiencia, pero Takuma se estabilizó y nuevamente estaba de pie en la pared. Movió la cabeza para mirar hacia el suelo por un momento antes de volver a mirar hacia arriba. Un paso, segundo, tercero, cuarto, quinto, pronto Takuma ya había pasado su punto más alto, y luego más allá. En la parte superior de la pared, dos manos con guantes deshilachados agarraron el borde antes de que Takuma se levantara y se sentara en la parte superior con los hombros ligeramente levantados. Miró a todas las personas que lo miraban. Por un momento, los miró fijamente. Luego se levantó, sin dejar de mirarlos. Levantó una mano y comenzó a golpearse el pecho mientras soltaba el grito más fuerte que llegó hasta el fondo sin acallarse. Con su cuaderno y bolígrafo en sus manos quietas, Yoshio miró hacia lo alto de la pared con sorpresa en sus ojos. La subida no fue perfecta en absoluto. Takuma había resbalado una vez, e incluso con la recuperación milagrosa, todavía se consideraba una carrera rota. Sin mencionar que bajar de la pared caminando por los árboles fue la parte más difícil. Aplaudir. 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 Pero Yoshio tuvo que dárselo al chico. En cuatro días, el niño había escalado la pared. Más rápido incluso que la estimación de una semana o diez días que había establecido para los niños del clan. Iba en contra de su imagen, pero aplaudió. El niño se lo merecía. Tomando su iniciativa, todo el grupo comenzó a aplaudir a la persona solitaria que estaba encima de ellos mientras lo miraban. Capítulo 39. CH2-8-039. A medida que el invierno se hizo más cálido, los vientos cortantes se convirtieron en brisas frescas, lo que Taro apreció mucho. Si tuviera que luchar bajo el sol todo el día, entonces sería con suaves corrientes que lo mantenerían agradable y fresco, algo que era difícil de mantener con la mayor parte del tiempo que pasaba en el espantoso entrenamiento básico que le infligían los musculosos. Gorila de instructor, Chunin Yoshio. Quería sentarse, si no tumbarse en el césped y disfrutar del agradable clima, pero el miedo a la paliza de Yoshio lo mantenía de pie. El loco primero se rompió los huesos y pensó en ello después. Pero había llegado a apreciar el tiempo que pasaba mirando la gran pared mientras sus compañeros de grupo intentaban correr por la pared usando solo sus piernas y chakra para escalar la pared y completar el desafío de práctica de caminar sobre los árboles establecido por Yoshio. Preferiría tener un libro en la mano para leer porque verlos esforzarse y luchar para llegar unos pasos más arriba en la pared que antes era sinceramente agotador. Por desgracia, el tiempo de lectura afuera se limitaba a cuando patrullaba el área o durante la hora del almuerzo si afortunadamente lo dejaban solo. Sin embargo, las cosas habían cambiado en el muro. Al principio, cada persona en el grupo de Yoshio subía por la pared, caía y luego lo intentaba de nuevo. Repitiendo el proceso hasta que se acabó el tiempo y pudieron regresar a sus dulces hogares. Pero durante los últimos días, el muro se había quedado vacío. Miró el suelo entre él y la pared y a una docena de personas caminando torpemente, arrancando hierba y reventando el suelo con su insuficiente control de chakra. Cada paso fue lento ya que se tomaron tiempo para aplicar el agarre del chakra y luego soltarlo antes de dar el siguiente paso y repetir el proceso una y otra vez con la esperanza de que les permitiera escalar la pared mejor y más rápido. Idiotas, pensó. ¿No habían visto cómo lo había hecho Takuma mientras practicaba en el suelo? Su torpeza había durado menos de 15 minutos antes de retomar un paso natural. No era que Takuma hubiera aprendido algo que ellos no. Todavía voló el suelo bajo sus pies muchas veces el primer día. El ejercicio en tierra más fácil de Takuma fue eliminar la complejidad vertical y les hizo comprender el movimiento natural del pie cuando alguien caminaba. En la parte trasera del pie, el talón se eleva primero, poniendo el peso y la presión en la mitad delantera, por lo que el chakra que va a toda la superficie de la suela necesita ser redirigido solo al tenke su presente en la bola y los dedos del pie para contrarrestar el cambio en la superficie. La misma acción ocurrió en el antepie, pero al revés. El agarre debía establecerse en el momento en que el talón hacía contacto o antes de que el chakra se distribuyera uniformemente por toda la planta cuando todo el pie estaba plantado en la superficie. Al no caminar de forma natural, estaban desperdiciando la mayoría de los beneficios derivados del ejercicio. Taro sacudió la cabeza en silencio. Haciendo todo ese esfuerzo solo para desperdiciarlo porque no lo estaban haciendo de manera adecuada. Miró a sus compañeros de equipo. Al menos había alguien que no estaba desperdiciando sus esfuerzos del todo. Nenro, Ai y Masaki claramente recibieron algunos consejos adicionales de Takuma, ya que caminaban con naturalidad al caminar sobre el suelo. Fue inteligente por parte de Takuma dejar los detalles más finos solo a su equipo y dejar que los demás lucharan por llegar a la conclusión. Valió la pena ya que Nenro, Ai y Masaki ya se habían movido hacia la pared y estaban escalando a buenas alturas. El ejercicio de caminata de Takuma había barrido al grupo como un reguero de pólvora después de haber escalado exitosamente la pared en cuatro días, más rápido que nadie. Mucho, mucho más rápido. Tanto es así que ya era el sexto día y nadie más había llegado a la cima del muro. Eso había influido en que más de la mitad del grupo siguiera sus pasos. Miró hacia la pared. Algunos todavía seguían el método tradicional, aquellos que tenían antecedentes shinobi en su familia o clan como él. Tal vez los otros chicos no querían admitir que Takuma, el último huérfano muerto de la academia, podría ser mejor que él. O tal vez simplemente se estaban acostumbrando a caminar entre árboles mediante el método tradicional y no querían tomar el otro camino. O tal vez su madre los obliga a practicar caminar entre los árboles en casa después de un largo día de duro entrenamiento, pensó Taro. El tiempo dedicado a la práctica de trepar a los árboles en el regimiento de entrenamiento era su tiempo para descansar. Después de asegurarse de que Yoshio en realidad no los estaba vigilando, Taro descubrió que mientras practicara en la última media hora, Yoshio no se rompería las piernas. Su madre le hizo practicar caminar sobre los árboles durante una hora en casa, así que trabajó los mismos 90 minutos que todos los demás, y realmente no quería trabajar más que eso. En su opinión, era beneficioso para todos. Un grito estridente seguido de un fuerte joder. Envió pájaros en los árboles volando con sus alas batiendo haciendo eco en el campo. Los ojos de Taro temblaron. Había sucedido un par de veces al día, pero no se había acostumbrado. Todos miraron la pared, o para ser precisos, intentaron imaginar la escena detrás de la pared. El lado frontal de la pared era para escalar, pero sólo aquellos que habían escalado hasta la cima podían ir al otro lado para practicar el descenso. Y de los 25 miembros del grupo de Yoshio, sólo uno había llegado a la cima y, por tanto, había practicado el descenso en el otro lado. Takuma maldecía cuando se sentía frustrado. Lo había hecho desde que estaban en la academia y se había metido en problemas por ello. Taro había escuchado a Takuma maldecir más que hablar cuando estaban en la academia, pero eso se debía a que Takuma prácticamente nunca hablaba con nadie cuando estaban en la academia. Incluso ahora, Takuma hablaba principalmente cuando le hablaban. Hubo otro grito fuerte y los ojos de Taro se movieron automáticamente hacia la izquierda de la pared. Después de medio minuto, Takuma apareció a la vista con su mano sosteniendo su hombro opuesto mientras cojeaba hacia Lirionin sentado en la distancia bajo un paraguas de carusel. A Yoshio no le gustaba maldecir en presencia de un shinobi de rango superior, y el loco no tenía reparos en lastimar a los infractores para transmitir su punto de vista. Takuma fue un tonto al no entender después de que un kunai le cortara la oreja la primera vez. Oh. Taro desvió su atención de Takuma hacia la pared y se encontró mirando a Ai corriendo por la pared. Se levantó y, en un par de segundos, Ai estaba a la cabeza, dejando a todos los demás en la pared atrás. Ai no se detuvo y aparentemente había obtenido la clave para el control del chakra, ya que solo se detuvo cuando llegó a la cima de la pared. La segunda persona del grupo en llegar a la cima no era de un clan shinobi, ni siquiera era de la aldea Leav. Eso iba a doler a mucha gente. Taro miró a los orgullosos miembros del clan shinobi de Leav. Bien por ellos, se alegró Taro por el éxito de su compañero, y estaba feliz con la brisa en su rostro. Taro, necesitas practicar más. Aparentemente, los demás no estaban contentos con su felicidad, lo cual no le sorprendió ya que otras personas parecían pensar en hacer de su negocio su negocio y meter las narices donde él no les pedía. Era bastante molesto si fuera honesto. Taro miró a sus compañeros de equipo que estaban frente a él. Por lo general, practicaban en la pared, pero hoy parecían haber ganado un interés no deseado en él. ¿Puedo preguntar por qué? Él dijo. Lo estoy haciendo bastante bien. No era el último del grupo porque Yoshio castigaba a los que quedaban atrás, por lo que se había mantenido en el medio del grupo, donde estaba seguro. Porque nos vas a hacer perder, dijo Takuma parado un paso detrás de los demás con los brazos cruzados. Fue la primera vez desde que Taro rechazó el acercamiento de Takuma que le dijo una palabra. Takuma claramente se había ofendido por eso. Seguían siendo civilizados, pero no se hablaban. Lo que quiere decir es que queremos que nuestro equipo sea el primero en completar el desafío, intervino Nenro y dijo con una sonrisa encantadora. Taro tuvo que decir que Okubo Momoe no tenía nada que ver con Nenro en cuanto a popularidad. Su compañero de equipo era asquerosamente popular entre su grupo de novatos. El señor Sunshini aparentemente podría llevarse bien con cualquiera que se le lanzara. ¿Es realmente importante para nosotros ser los primeros? Taro suspiró. Absolutamente lo es, dijo Ai. Quiero ganar el premio. Ah, Taro olvidó la obsesión de Ai por llegar a la cima de la clasificación semanal. Tenían que hacerlo. Pero parecía que estaba más interesada en el premio que en quedar primero. Bueno, para ser honesto, no estoy interesado en quedar primero, se encogió de hombros. ¿Eh, por qué? Masaaki parecía confundido. Si ganamos, obtendremos puntos de misión. Podemos comprar jutsu con eso, ya sabes. Qué genial sería aprender jutsu geniales. Así que, vamos, seamos los primeros. Incluso podemos presumir de ello. Será divertido. Demasiado brillante, suspiró Taro. Era como si Masaaki tuviera un goteo intravenoso de solución de azúcar adherido a él, manteniéndolo hiperactivo cada segundo del día. No, estoy bien, dijo. Los puntos de misión eran la moneda interna predominante en la organización Leav Shinobi. Tenían muchos usos y podían comprar de todo, desde alimentos cotidianos hasta paquetes de vacaciones. Pero uno de los usos más generalizados fue acceder al jutsu desde los archivos oficiales de jutsu mantenidos por el Estado. Con suficientes puntos de misión, cualquier shinobi podría comprar un pergamino jutsu y aumentar su fuerza militar. Era la forma principal para que los shinobi obtuvieran acceso al jutsu de su elección, y existían sistemas similares en las otras cuatro organizaciones shinobi principales. Sin embargo, Taro no necesitaba urgentemente puntos de misión. Era cierto que era un genin novato que necesitaba aprender jutsu más prácticos para usarlos en el campo, y los puntos de misión serían vitales para él no sólo para mantenerse a salvo sino también para crecer como shinobi, sería, pero para él, no necesitaba esforzarse durante horas para conseguir unos miserables puntos. Después de todo, él podría simplemente preguntarle a su. Oh, patético pedazo de mierda. Dijo Takuma, con el ceño fruncido y la boca fruncida por la ira. Takuma, eso fue de mala educación. Ahí se sorprendió cuando regañó a Takuma. No, eso estaba justificado. Takuma señaló a Taro. Es un pedazo de mierda mimado que no quiere trabajar para ganar cosas. No le importa quedar primero en las tablas de clasificación semanales o ganar el desafío porque no le importa. ¿Verdad? Taro. Dime que me equivoco. Taro entrecerró los ojos. No apreciaba el tono que Takuma había adoptado con él. ¿Qué? Dijo Nenro. Takuma resopló, una expresión extraña en el chico normalmente tranquilo y silencioso. No le importan los puntos de misión porque no le importan. No necesita trabajar para ellos porque sus padres son shinobi que pueden usar sus puntos de misión para comprar cualquier pergamino de jutsu que quiera. Me dijo su mamá es una chunin, y lo que es un simple jutsu de rango de para un chunin, probablemente podría tirar cualquier cantidad por su patético hijo. Eso fue una exageración, ¿y cuál fue el uso repetido de patético para describirlo? Takuma, cálmate, Nenro colocó su mano sobre el hombro de Takuma. Takuma se encogió de hombros y agarró a Taro por el cuello para levantarlo. No todos somos tan mimados y protegidos como tú, que puedes rogar a mamá y a papá que les consigan juguetes nuevos cuando quieran. Algunos de nosotros tenemos que trabajar por nuestra propia mierda y no ser una masa de completamente inútiles y sin redención. Calidad. Eres la madre más vaga, antes de que Takuma pudiera continuar, Nenro y Masaki lo alejaron de Taro y lo obligaron a dejar de hablar. Está bien, está bien, me detengo, Takuma los empujó y se alejó unos pasos de ellos. Oye, Taro, vamos, intentémoslo, dijo Ai, su tono generalmente optimista se suavizó con una súplica en sus ojos. Ai era linda y, por un momento, Taro contempló la posibilidad de aceptar. El encanto de las chicas era peligroso, pensó Taro. En cambio, dijo, Takuma tiene razón. No necesito los puntos de misión, al menos no por un tiempo, todos los de los clanes Shinobi o aquellos que tienen padres Shinobi reciben ayuda, y yo también. No hay necesidad de mí. O cualquier otra persona como yo para ganar el desafío o quedar primero en la clasificación semanal. Takuma, que estaba de espaldas, se volvió hacia Taro. Sabes, pensé que eras un tipo inteligente. Una vez te dije eso, dijo, sacudiendo la cabeza. Pero parece que había juzgado mal. Eres la persona más idiota que conozco. ¿Los niños con padres Shinobi no tienen que ser los primeros? Sí, claro, eso podría ser cierto, y puede que no les importe ser los primeros o ganar. Señaló Takuma a la pared, pero al menos lo están intentando, tratando de mejorar y mejorarse a sí mismos. Tú, por otro lado, no solo estás perdiendo el tiempo, sino que también nos estás jodiendo. Takuma se burló, ¿por qué permanecer en el cuerpo genin? Me dijiste eso. Que si tienes que ser un genin, hay muchas otras opciones. Lo dijiste con tanta indiferencia. Pero ¿sabes lo que pienso? Vas a ir. Ser un genin de carrera porque nadie aceptará un pedazo de mierda inútil y vago como tú porque eres un hijo de mamá que no puede hacer nada por sí mismo. ¿A quién le gustaría contratar a alguien como tú? Vete a la mierda. Al decir eso, Takuma se alejó enojado. Masaaki le lanzó una mirada a Taro antes de correr tras Takuma. No quiero estar de acuerdo con lo que dijo Takuma, pero como estás actuando ahora, no puedo evitar estar de acuerdo con él, dijo Nenro antes de alejarse con Ai. Taro los miró antes de suspirar. Simplemente había dicho la verdad. Las personas con hijos Shinobi tenían una clara ventaja contra los Shinobi nacidos en civiles. Había una razón por la que tantos Honin provenían de clanes Shinobi. Tenían los recursos y las conexiones que les permitían permitir que miembros talentosos llegaran a la cima. Eres la persona más idiota que conozco, él no estuvo de acuerdo con eso. En cambio, estaba siendo inteligente. Estaba haciendo lo que se esperaba de él, nada más y nada menos. Vas a ser un genin de carrera porque nadie aceptará un pedazo de mierda inútil y vago como tú porque eres un hijo de mamá que no puede hacer nada por sí mismo. ¿A quién le gustaría contratar a alguien como usted? Taro movió su cuello. Era una persona eficiente. Hacer más allá de lo establecido no era aflojar. No deseaba ser el mejor en nada porque eso solo atraería más trabajo. Prefería el medio porque era el más acogedor y sin complicaciones. Pero tal como estás actuando ahora, no puedo evitar estar de acuerdo con él, los ojos de Taro temblaron al recordar cómo lo habían mirado Nenro, allí más a Aki. Se cubrió la cara con las manos y gimió. Mierda, se llevó la mano a la cintura y agachó la cabeza con los ojos entrecerrados. Mierda. ¿Tenía que hacerlo ahora, no? No podía soportar que el último muerto lo insultara en su cara. ¿Qué diría la gente si lo escucharan? Se acercaban a él, se reían y lo molestaban. Eso sonó totalmente molesto. ¿Qué pasaría si escalará la pared delante de ellos? Entonces no podrían decir nada porque estaban debajo del tipo que fue insultado por los muertos en último lugar. Sí, vamos con eso, pensó. Y con eso, Taro dio un paso hacia la pared. Capítulo 40. CH2-9-0-40. Vamos, bastardo holgazán, puedes hacerlo. Takuma gritó a todo pulmón con las manos enmarcando su boca mientras miraba hacia la pared con tres personas al otro lado de la pared de concreto. Junto a él estaban Nenro, Aji y Masaaki, junto con otros tres genin de otro equipo parados en la distancia, gritándoles a los dos genin en la pared junto a Taro. Hubo más genin que observaron, pero ninguno de ellos expresó su apoyo. Taro, en la pared, chasqueó la lengua al escuchar la voz de Takuma. Miró a su competencia, ambos en carriles diferentes a él. Uno estaba parado unos pasos debajo de él, mientras que el otro estaba apenas un pie por encima de él. Apretó la mandíbula, miró directamente al suelo y dio un paso adelante que se convirtió en un par de pasos rápidos hasta estar a la misma altura que el tipo que tenía delante. Pisó el freno y usó ambas piernas para agarrarse a la pared y evitar que la gravedad lo tirara al suelo. El agarre del pie delantero resultó insuficiente y se deslizó unos centímetros. Su equipo en el suelo se quedó sin aliento. Solo el sólido agarre del pie trasero mantuvo a Taro en la pared mientras rápidamente fijaba el agarre y evitaba caer al suelo. Taro dobló las rodillas, colocó las manos en la pared y agachó la cabeza mientras sus hombros subían y bajaban. Señor, eso cuenta como una descalificación. Dijo Cho, un compañero de equipo de los dos muchachos que compiten contra Taro, a Yoshio sentado detrás de la multitud en su vida plegable. Mierda. Todavía está en la pared. ¿Estás ciego? Dijo Ai con saña y miró a Cho amenazadoramente. Yoshio levantó la vista de su periódico para mirar a Ai. No aprecio el lenguaje grosero frente a mí, Ai. Baja y dame cuarenta inmediatamente, gusano asqueroso, dijo. Ai gruñó de frustración mientras se agachaba para hacer sus flexiones. Cho parecía extasiada de alegría y le sacó la lengua Ai. Yoshio miró hacia la pared. Taro todavía está en la pared. Su carrera continúa, dijo para disgusto de Cho. En la pared, la competencia de Taro avanzó, empujándolo inmediatamente al tercer lugar y cruzándose a tres cuartos de la cima. No lo logrará, Masaaki se mordió la uña del pulgar mientras miraba fijamente a Taro. Siempre se cae después de cruzar la mitad del camino. Creo en él, dijo Nenro, agarrando con una mano su cabello rubio. Takuma exhaló. Se sintió nervioso al ver a Taro competir en la pared. Era el noveno día del desafío de escalar árboles y la mitad de la gente ya había llegado a la cima del muro. De ellos, él, Nenro, Ai y Masaaki ya habían completado la parte del desafío de bajar, dejando solo a Taro detrás de ellos, colocándolos en la cima como los favoritos para ganar el desafío de práctica de caminar sobre los árboles. Pero tenían competencia. Otro equipo tenía tres miembros que habían completado el desafío y dos miembros intentaban bajar con éxito sin caerse. Haciendo que Taro se enfrente a otros dos por el premio de puntos de misión, Takuma deseaba estar en la posición de Taro. Preferiría que fuera él quien tuviera que llevarse el premio a casa que depositar sus esperanzas en otra persona, incluso si eso significara tener que cargar con la culpa si fallaba. Desafortunadamente, de alguna manera su condición de último lo había traicionado la única vez que realmente lo necesitaba, y ahora tenía que ver a Taro luchar en el último tramo. Podía decir que hoy iba a ser el día decisivo, en comparación con ayer, los tres habían reducido su tasa de fracaso por enormes márgenes. Seguían cayendo, pero mucho más avanzado su descenso. ¿Por qué no me pudieron haber arrojado a un Yamanaka? Se lamentó Takuma. Habría sido mucho más fácil si hubiera podido tomar el control del cuerpo de Taro y ganar el desafío. No habrías podido lanzar el jutsu necesario, idiota, su voz burlándose de él en su cabeza. Takuma suspiró. De hecho, ese habría sido el escenario. Taro se levantó de su posición agachada y comenzó a caminar, dando pasos pesados y ruidosos, acercándose al suelo. Pasó a los otros dos pero no dejó de moverse ni disminuyó la velocidad y siguió caminando. No te caigas. Gritó Takuma. Una vena tembló en la frente de Taro. No crees que lo sé. El grito. Callarse la boca. Ahí le gritó a Takuma. La forma de morderse las uñas de Masaki se volvió agresiva. La otra mano de Nenro ahora estaba agarrando su cuello. Taro hizo el movimiento audaz y empezó a correr, lo cual era infinitamente más complejo. Takuma gritó dentro de su mente, lo que continuó hasta que Taro llegó al fondo, se detuvo cerca del fondo y luego pisó suavemente la hierba. Takuma levantó la mano, gritó de celebración y saltó sobre Taro, con Masaki y Aya uniéndose al grupo. Consígueme. Taro agitó sus brazos y piernas en el fondo de la pila mientras Takuma y otros se reían encima de él. Después de que se desenredaron, Taro se volvió hacia Takuma y le dijo. Voy a salir de Genincors antes que tú. Fíjate. Una respuesta se formó en su mente, pero Takuma decidió simplemente sonreír. Estaba simplemente emocionado en ese momento. El equipo había tomado la posición número uno, lo que significaba que iba a obtener sus primeros puntos de misión como recompensa. Yoshio soltó la silla de aspecto endeble para soportar su gran estructura y se levantó. Esto marca el final del desafío de la práctica de caminar sobre los árboles, dijo. No puedo creer que el equipo que fracasó dos veces obtuvo el primer lugar. Temo por el futuro de Leav Shinobi. A Takuma no le importó. Se había acostumbrado al abuso verbal de Yoshio. Sería extraño si no escuchara a Yoshio reprender de alguna manera al menos una vez al día. Yoshio les ordenó que se reunieran al frente, donde se dirigió a todos los miembros de su grupo. Todos ustedes han sido parte del entrenamiento básico durante casi un mes y han mostrado distintos niveles de mejora, decepcionantes en su mayoría, pero mejoras de todos modos. Y estoy seguro de que muchos de ustedes se sienten bien consigo mismos, dijo Yoshio mientras caminé entre la cuadrícula de 5x5 de Genin en posición de atención, de pie en una postura perfecta. De hecho, Takuma se sentía bien consigo mismo. Tanto es así que iba a comprar algo de esa carne cara que vio en el carnicero para prepararse una deliciosa comida esa noche. Si creen que lo han descubierto, piénselo de nuevo porque lo que estábamos haciendo hasta ahora era lo que mi abuela puede hacer, y ella lleva muerta 20 años, les gritó Yoshio. A partir de mañana, haremos un verdadero entrenamiento shinobi, así que disfruta hoy porque no lo harás mañana. Takuma habría puesto los ojos en blanco después de escuchar tales amenazas día tras día, pero cuando la persona que dijo eso no dudó en darles una paliza por prácticamente cualquier ofensa, Takuma simplemente no pudo ignorar la amenaza como si nada. Como falta un mes para la fase final y quiero ganar para poder restregárselo en la cara a mi amigo, a partir de mañana se levantarán las restricciones al sparring, dijo Yoshio. Takuma movió los ojos para ver si los demás sabían de qué estaba hablando Yoshio. A partir de mañana, se permite el uso de ninjutsu y genjutsu. Ahora se permiten armas de tu elección. Las bombas de humo y las etiquetas explosivas son un juego limpio. Cualquier cosa que creas que puedas usar para matar a tu oponente, tráela a partir de mañana porque voy a para permitir su uso. Las palabras de Yoshio resonaron en los oídos de Takuma. Sus entrenamientos se habían restringido al taijutsu y las armas shinobi estándar como lo habían estado en la academia. Incluso en sus combates contra Marugoshi, las reglas habían sido las mismas. Un combate sin restricciones era un territorio desconocido para él. Cada combate en el que participarán de ahora en adelante no tendrá restricciones, ya que así es la vida real. Los combates les enseñarán cómo incorporar otras habilidades a sus habilidades de lucha, lo cual supongo que para muchos de ustedes. No es más que taijutsu. Takuma levantó la mano. Señor, ¿qué pasa si no conocemos ningún ninjutsu que no sea el de los tres de la academia? Pregunto. La carcajada de Yoshio le sonó siniestra a Takuma. Entonces será mejor que uses esos puntos de misión para comprar algunos jutsu porque estoy seguro de que muchos de tus amigos aquí ya tienen jutsu en su arsenal, preparados para ser usados. Yoshio se acercó a Takuma y le puso una mano pesada en el hombro. Y voy a hacer que entrenen entre ustedes todos los días. Usarán esos jutsu contigo cada vez que puedan, y aunque me aseguraré de que no mueras, hay mucho que puedo hacer. Hacer con el dolor, estoy seguro de que lo entiendes, ¿verdad, Takuma? Takuma permaneció rígido mientras la mano de Yoshio abandonaba su cuerpo, pero aún podía sentir su peso sobre su hombro. Miró alrededor de la cuadrícula y vio que los demás lo miraban. Algunos tenían un atisbo de sonrisas en sus rostros. Cho tenía una sonrisa especialmente desagradable en su rostro. No tenía muchas ganas de que llegara mañana. ¿Qué vas a comprar? Preguntó Masaki mientras caminaban juntos a casa después de terminar el entrenamiento. Nenro y Ai habían partido juntos, y el lugar de Takuma estaba en la dirección opuesta. ¿Vas a comprar un jutsu? No tiene sentido guardar los puntos de misión en esta situación, dijo Takuma. Solo podemos obtener puntos de misión si ocupamos el puesto número uno en la clasificación semanal, y los entrenamientos son una gran parte de ello. Con el ninjutsu incluido, la competencia se volverá dura. Si no aprendemos jutsu por nuestra cuenta, definitivamente vamos a quedarnos atrás. No era un rogle que pudiera hacer carrera con el taijutsu. Necesitaba armas de destrucción sobrenaturales para ayudarlo. Y realmente no quiero que me azoten en cada combate, créanme, lo intenté, lo superé. No es nada divertido. Además, estaba seguro de que estos nuevos palos dolerían mucho. En su grupo, ningún grupo había ocupado el puesto número uno varias veces. Y aunque su grupo no había quedado en el puesto número uno, habían sido el número dos dos veces debido al sparring de Nenro y Masaaki y porque nunca se equivocaron en los ejercicios. Con los palos libres, su posición volvió a estar en peligro. No tengo idea de lo que me voy a encontrar, dijo Takuma. Ni siquiera sabía qué jutsu había en la biblioteca y si había alguno bueno que pudiera comparar con sus puntos de misión. Solo esperaba que hubiera algo de variedad. ¿Qué pasa contigo? Pregunto. Masaaki se encogió de hombros. Hablaré con Nenro y Ay, ¿quieres venir con nosotros mañana? Takuma negó con la cabeza. Iba a consultar con Manuboshi, la persona más sabia que conocía, sobre qué jutsu debería elegir. Fue una elección importante porque, con su historial, podría llevarle entre un día y dos meses aprender este jutsu, y si iba a recibir una patada en el trasero mientras trabajaba duro para aprender este jutsu. Así que más vale que sea bueno y valga la pena el dolor y el esfuerzo. Aunque podía ver los días difíciles que tenía por delante, no podía evitar sentirse emocionado por aprender un nuevo jutsu. Este iba a ser su primer jutsu práctico, una importante adición a su caja de herramientas que definiría su estilo de combate. Takuma se despidió de Masaaki antes de dirigirse a la casa de Manuboshi para visitar a su maestro, a quien no había visto en un mes desde que comenzó el entrenamiento básico. Capítulo 41. CH2-10-041. Takuma apoyó la sien en la palma de su mano mientras ojeaba las gruesas páginas de una vieja carpeta frente a él, leyendo la pequeña fuente que poblaba la página. Sabía que elegir un jutsu sería difícil, pero pasar tres horas ojeando catálogos de jutsu de rango de en los archivos de jutsu durante los últimos cuatro días no había sido parte de su plan. Ninjutsu dividido en cinco categorías elementales, los diversos jutsu que no encajaban en las categorías elementales y genjutsu. Había tantas opciones para elegir. Si bien no era ilimitado, había jutsu de dos dígitos en cada lanzamiento elemental, lo mismo con el genjutsu y la categoría miscelánea. La libertad de elección era paralizante. Solo si el momento hubiera sido diferente. Su plan inicial de confiar en la rica experiencia shinobi de Maruboshi había fracasado cuando fue a la casa de Maruboshi solo para que el vecino le dijera que Maruboshi se había ido para una misión la semana pasada y que no estaba programado para regresar en las próximas dos semanas. Takuma gimió. Si tan solo los puntos de la misión hubieran llegado una semana antes, no tendría este problema. Debería haberme preparado para mi primer jutsu en el momento en que supe acerca de los puntos de misión, pero Takuma no tuvo esa previsión. Apartó la carpeta y sacó el blog de notas del bolsillo para agregar otro jutsu a su lista de preseleccionados. No todos los jutsu de rango de tenían el mismo precio, y con los puntos de misión que tenía, solo podía obtener aquellos dentro de su rango de precio. Ver el jutsu de rango de más caro le hizo querer retrasar la compra y tal vez intentar conseguir más antes de comprar uno, pero sabiendo que no era una opción, estaba agradecido de que su pobreza hubiera restringido sus opciones. Si no, estaría visitando los archivos durante semanas tratando de elegir uno. Ojeó las pequeñas páginas, cada una con un jutsu que le interesaba. Liberación de tierra, liberación de agua, ninjutsu que entraba en la categoría de ukihutsu, genjutsu y muchos otros que tenían fines defensivos u ofensivos. Takuma miró fijamente la lista durante quien sabe cuánto tiempo antes de levantarse y colocar las carpetas del catálogo en su lugar en los estantes. Los archivos de jutsu estaban separados por grados. Los jutsu de rango EID se colocaron en la misma biblioteca, mientras que los de rango C y B se almacenaron en otras ubicaciones. Tenía curiosidad por saber si existía siquiera una biblioteca de rango A, ya que esos jutsu se consideraban en la misma categoría que los tesoros preciosos. Según Taro, incluso los Honin tuvieron dificultades para acumular suficientes puntos de misión para comprar jutsu de rango A. Es por eso que le rechinaba el pensamiento de que existía un clan que podía simplemente copiar jutsu al ver a alguien actuar. Podía entender por qué Orochimaru estaba tan obsesionado, léase. Cachondo, por el Sharingan de Uchiha. Elegir su jutsu realmente puso en perspectiva las habilidades tramposas del Sharingan. Si hubiera sabido que algo como esto sucedería, habría leído los capítulos de entrenamiento de Rasengan hasta soñar con ellos, lamentó Takuma por no ser un gran fan de Naruto. Si supiera cómo funciona Rasengan, no sólo podría aprenderlo sin desembolsar puntos de misión, sino que tendría un poderoso jutsu de rango B o cualquier rango de Rasengan que se considerara. Si era lo suficientemente bueno para el protagonista y el cuarto Okage, era más que suficiente para él. Se adentró más en el archivo hasta que llegó a la sección en la parte de atrás con un pequeño mostrador. El mostrador estaba empotrado en la pared y estaba hecho de acero pesado. Takuma miró al shinobi que estaba parado detrás del mostrador a través del vidrio que estaba bordeado por una cerca de tela metálica. Me gustaría cambiar mi punto de misión por un jutsu, dijo Takuma. Y, dijo el shinobi después de mirar a Takuma durante unos segundos en silencio. Takuma deslizó su tarjeta de registro shinobi a través del corte semicircular en el vidrio donde se encontraba con el mostrador de acero. El shinobi lo tomó y, sin mirarlo, se lo pasó a alguien detrás de la pared. Intentó inclinar la cabeza para comprobarlo, pero no pudo ver a nadie. Supuso que había sido objeto de algún tipo de verificación. El shinobi y Takuma se miraron fijamente durante los siguientes dos minutos. Takuma estaba seguro de que el shinobi estaba jugando al juego de las miradas con él porque el hombre no había parpadeado ni una vez desde el principio. Cuando regresó la identificación de Takuma, el shinobi dijo. ¿Por qué jutsu te gustaría cambiar? Raiton. Shoku, anunció Takuma su elección. Como sugiere el nombre, Raiton. Shoku, Lightning Release. Shok, era un jutsu de tipo rayo. Fue un simple jutsu que envió un rayo que causó un ligero daño y los aturdió por un momento. Era un movimiento de Pokémon si Takuma hubiera visto uno. Pero esa no fue la razón por la que lo había elegido. Por supuesto que no. El jutsu tenía un uso lo suficientemente simple como para poder usarse en una variedad de situaciones, mientras que había jutsu que solo funcionaban cuando se cumplían ciertas condiciones. Como el tipo inmortal en Akatsuki, cuyo nombre Takuma no podía recordar incluso si su vida dependiera de ello, usó el extraño jutsu que requería la sangre del objetivo. Era super poderoso, pero no funcionaría sin una muestra de sangre. Takuma prefería que su jutsu tuviera un caso de uso simple y pudiera girarlo en cualquier situación. De ahí su elección. Disparar un rayo fue lo más simple posible. Hubo otra mirada hacia abajo mientras el shinobi detrás del mostrador le entregaba una hoja de papel a la persona que Takuma no podía ver. Esta vez Takuma no intentó parpadear, pero perdió a mitad de camino. Su oponente era demasiado formidable y estoico. Comprueba tus datos y firma el formulario si aceptas que los puntos de misión en tu cuenta sean deducidos a cambio de recibir Raiton. Shoku, dijo el hombre empujando un formulario y un bolígrafo por el agujero en el vaso. Por favor, sepa que la transacción finalizará una vez que firme este formulario. No puede devolver el pergamino jutsu después con la excusa de que le gustaría cambiarlo por otro. Entiendo, Takuma dio su confirmación verbal y revisó el formulario antes de firmarlo. El shinobi comprobó la forma antes de finalmente empujar un pergamino de color verde lima claro a través del agujero. Takuma verificó el nombre del pergamino y el número de registro exclusivo de Raiton. Shoku como le indicaron el primer día que llegó a los archivos. Gracias, dijo Takuma mientras miraba el pergamino en la mano. ¿Fue correcta su elección? Honestamente no lo sabía. Solo el tiempo dirá si llegaría a arrepentirse de su decisión. Felicitaciones, equipo, 5, fuiste el número 1 la semana pasada en la clasificación, dijo Yoshio a primera hora del lunes por la mañana. Oh vamos. Takuma casi gritó ante el anuncio. Los ojos de Yoshio se agudizaron mientras miraba a Takuma. ¿Tienes algún problema con mi decisión, Takuma? Puedo revertir mi decisión y darle los puntos a otro equipo, dijo, levantando su bastón de acero. Señor, no, señor. Takuma dijo en voz alta cuando sintió que hay pellizcaba y torcía una punta en su espalda. La chica era una glotona de puntos de misión. Eso es lo que pensé, dijo Yoshio. Luego le dijo a Takuma que hiciera 30 flexiones con Ai sentada sobre su espalda. Después de las flexiones, el grupo salió a correr por la gran pista de atletismo. Alli Ai le dio un codazo en el costado y le siseó. ¿Estás enojado? ¿Qué habrías hecho si él hubiera recuperado nuestros puntos? Lo siento, ya dije que lo siento, dijo. Me siento como un idiota. Ah, ¿por qué? Takuma sintió ganas de llorar. Ayer fui al archivo de Jutsu e intercambié mis puntos por uno, dijo. Habría esperado algún día si hubiera sabido que serían el número uno en la clasificación. Habría tenido muchas más opciones si hubiera esperado. ¿Por qué ganamos tan de repente? ¿Por qué te quejas? Ahí le dio un codazo de nuevo. El desafío de práctica de caminar sobre los árboles, intervino Taro con su voz plana. El siguiente equipo tardó dos días más. Pensé que era obvio que íbamos a ganar. Los dos competidores de Taro en la práctica de caminar sobre los árboles no pudieron bajar sin caerse durante dos días más. ¿Por qué no me lo dijiste? Takuma sintió ganas de no correr más y simplemente tirarse al suelo y dormirse para escapar de la frustración que sentía. No sueño con eso que quería saber, estúpido, dijo Taro. La conversación terminó ahí. Takuma sabía que nadie iba a hablar de su Jutsu. El secreto y el elemento sorpresa fueron una herramienta poderosa. Eran amigos y compañeros de entrenamiento, pero peleaban entre sí en el sparring y todos querían ganar. Por tanto, mantener el secreto les daba una ventaja. Incluso si solo duró una pelea antes de que la gente comenzara a elaborar estrategias contra el Jutsu. Después del inicio del día de acondicionamiento, Yoshio les dijo que se reunieran para comenzar las primeras sesiones de sparring. A diferencia de la academia, no existía un círculo de lucha. Yoshio convocó a la lucha y la sumisión era la única forma de llegar al final de la batalla. Takuma y Kameko, anunció Yoshio. Mierda, Takuma chasqueó la lengua mientras se levantaba de donde estaba sentado su equipo y se dirigía hacia Yoshio. Miró hacia un lado y vio a una chica con un corte bob vestida con una falda kimono blanca y la banda con una vaina de espada atada a su cadera. Taketori Kameko del clan Taketori fue el segundo en completar el desafío de práctica de caminar sobre los árboles después de él. Ella estaba en el salón de su academia y era una de las mejores luchadoras de su clase. Dado que ella estaba en Genin Corp, su Honin Sensei le había fallado. Pero por lo que Takuma había visto, ella definitivamente no era material de Genin Corp. Debería haber estado en un equipo liderado por Honin. Conoces las reglas. Empieza, dijo Yoshio antes de alejarse. Takuma hizo el sello de confrontación, y juró que los ojos generalmente fríos y estoicos de Kameko lo miraban fijamente mientras lo reflejaba. Mierda había notado esa mirada desde el día en que completó el desafío de práctica de caminar sobre los árboles. No fue evidente, pero cada vez que sus miradas se encontraban, Takuma sabía que le molestaba que él completara el desafío que tenía delante. Comenzar. En el momento en que sonó la palabra de Yoshio, Takuma saltó hacia atrás para hacer algo de distancia entre ellos porque sabía que esa era la mejor decisión de los combates que había visto desde los anuncios de combates sin restricciones de Yoshio. Shin Kameko puso su mano en la empuñadura de la espada y desenvainó su katana. La afilada hoja brillaba bajo el sol. El mejor luchador de la academia había sido un miembro del clan Taketori a quien no se le permitía usar una espada. Taketori literalmente significaba cortador de bambú y era un clan shinobi que se especializaba en su juego especial con espada que giraba en torno a, Kameko dio un paso adelante y, de repente, Takuma se sintió acorralado incluso cuando saltó hacia atrás mientras la chica frente a él borraba la distancia más rápido de lo que podía crear. Mierda. Takuma puso su cuna ahí frente a él cuando vio a la chica más baja violar su espacio personal, y antes de que pudiera ponerse en guardia, ella le lanzó su espada. Repite. Giraba en torno a la velocidad.